¿Cómo está la gente? De mucha noche, como siempre la bienvenida, pero la invitación. Arroba DJ Cash PMA, repetimos, arroba DJ Cash PMA, ajustes salariales, porque el pueblo no aguanta esta vaina. La gente se está comiendo un cable, entonces Varela, déjate de eso, tortuguín. Aunque ya se está acabando, pero es lo que siempre preguntó, oye, ¿cuándo van aumentando esto? Bueno, los maestros están peleando, ¿no? Los maestros están peleando por eso, así que, Eduardo, venga. Oye, mami. Tíralo ahí. La gente quiere un aumento salarial, los educadores, el Suntra, los profesores, esto ya no aguanta nadie. Está difícil, sinceramente, nadie lo aguanta, es verdad. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Un aumento salarial que la gente necesita, pero aumenta las vainas de una vez. Siempre juega vivo. Así es, así es. Le falta una luz. ¿Cuál? Esa. La situación está muy dura. Y la comida está cara también. ¿What? Oye, le hubiera dicho que se hubiera la acera. Claro, pero se ha puesto que es necesario un ajuste salarial. ¿Qué? Es algo muy importante porque realmente la economía ya está muy difícil. Oh, necesito dinero. Esta cara, la canasta familiar está por encima de lo que nosotros queremos consumir. El Ministerio de Salud informa de que debe haber una pirámide alimenticia para los niños. ¿Qué? Y definitivamente que no la hay. Yo les ayudo dos huevos al día. ¡Hombre! Bueno, todo el mundo necesita un aumento. Relativamente todos los panameños necesitamos un aumento. Claro. El salario de verdad es que es muy bajo en Panamá y las cosas súper caras. Varela, el pueblo primero. Antes se podía comprar lo necesario, porque hay que ingeniarse. Así mismo es. Hay que a veces hasta tener dos trabajos aquí en Panamá. ¡Dum! La gente se tiene que rebuscar de alguna manera. Una preguntita. Ah, o mira lo que me dijo. ¿Qué? No invente. Subiendo las cosas. Así que el aumento debe ser un aumento para todo el mundo. Para todo. Eso es muy importante. Para todo el mundo, no. Que para este sí, para el otro lado. Así que esa es la opinión mía. Bien. Entonces ese aumento que nos dan definitivamente que no es nada porque igual nos sacan seguro y demás. Por otro lado. Por otro lado. Así que la cosa está difícil. Sí, está difícil. Y por donde usted se mete, la clase media para abajo, está bien dura. ¡Vamos! Así que la clase media para abajo, está bien.